Muy buenas tardes, buena vesprada. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes, buena vesprada. A quien corresponda en Tele7Safor. Buenos días, mire, quiero protestar por la calle Valier que los coches paran encima lateral y las personas tienen que bajar por la carretera con peligro de que... Y si vas con un carro, peor todavía. Esto es entre la calle Valier y la calle Curtidores. Muchas gracias. Hola, buen día. Soc una veína del Grau y quería decir que donde está la piscina del Grau, al costa E, mismo, al costa E, no hay un parque que ahí no se puede entrar. Está hecho un asco porque no venimos nunca a netillarlo. No podemos ir allí, no podemos hacer mascotas ni nada. Entonces, tu ple de ramas, tu ple de portería, por favor, que facen el favor a que les corresponda de internetillarlo. Que per eso paguen menos impostos. Gracias. Mira, soy una persona de Gandía que pasa mucho por la avenida Granitquita del Raval. Y en el número 11 o 12, por ahí, no hay un solar. En ese solar existe una figuera, que se hace muy grande. Y no hay una rama que va al carrer. Yo creo que si esa rama la tallarían, sería mejor el carrer. Y esa es la miya pensada, aquí en Corre. Gracias. Hola, buenos días, Puri. Mira, hace dos semanas que llamé para lo de la vacuna de la tosferina de 5 a 6 años. Y resulta que acabo de escuchar por las noticias que ha fallecido otro niño. Y por favor, a ver si puede ser que Sanidad diera un comunicado para saber que no hay riesgo para los niños. Cosa que ya lo dudo al saber que hay otro fallecido. Por favor, aquí corresponde a... Buen día. Mira, yo voldría preguntar, ¿qué pasa en el básquet? Todos los días me quedo esperando las noticias y nunca dicen nada. Es que dan día a sostener equipos de fútbol. Sóc una aficionada al deporte y quiero saber de todos. Gracias. Buen día. Adiós. Mira, era para acercarme de que cuando vienes de Belreguardo. Los domingos al sobre 8, 8 y media, la cola para entrar a Burger Team llega hasta la entrada del hospital. La redonda del hospital. Eso no puede ser porque es una carretera en la siena. Así que procure que vaya la policía y a ver qué pasa ahí. Porque ahí puede haber un accidente y grave. Gracias. Primero que todo, buenos días. Me gustaría decirles a los señores, la abuela y la señora Nildaque, que por favor, el primero las personas son primero las personas. El centro, yo al crimen, atendía a un montón de gente de la zona del Gabal. La gente está demandando que se vuelva a abrir. Por favor. ¿Cómo se les puede negar a las personas que han sufrido una posguerra y ahora son mayores, que sufran el frío y el calor? Del frío al invierno y en verano el calor. ¿Cómo se les puede negar a esas personas que se abran un centro, que según ellos vale 100.000 euros de abrir un centro al año, cuando se está tirando un dinero en otras cosas? Primero las personas, acuérdense, lo llevaban en su electoral, acuérdense, primero las personas. Aquí hay mucha gente mayor en la zona del Gabal. Por favor, hablan el centro, ya es hora de que se pongan las pilas. Lo mismo que pongan el urbano como toca, como iba antes, que nos llevaba directamente allí, al centro. Por favor, ya está bien, retomamos el pelito con el temita de que no hay dinero. No hay dinero, no hay dinero, pero hay dinero para otras cosas. Está pagando los bancos. Primero las personas. Primero las personas, por favor. Hola, buen día. Aquí corresponda. Antes sabía tocar y se había olvidado un acuesto. Bueno, me agradaría que me digueren, ¿por qué tiene que estar el palo que tenía para acumular la bandera? Pero que no hay personas que no les digan la bandera. Pues bueno, yo voy a decir una otra cosa. Por favor, ¿por qué no ponen el pendón ya de una punetera de gas? Que una bandera de la Comunitat Valenciana es un orgull, lo mateix que el seu himne. Pues mire, o sea, la de la Comunitat Valenciana, la de Gandía y la de España. En vez de una bandera posen tres pendons, que es como se ha dicho toda la vida. Vale, pero no hay personas que a lo mejor les pensen que se digan todo de burla. No, señor. La bandera también es de un pendón. Pues si les molesta que digan la bandera, posen los tres. Posen los tres pendons. Que a mí me gusta cuando entre, vórem ahí la bandera a todo viento. Y eso es una maravilla. Gandía está orgulloso de la suya bandera y todos los valencianos. ¿Eh? De acuerdo, a ver cómo ponen el pendón. Hola. Acaba de sentir una entrevista que l'he fet a la doctora Rosa. M'ha encantat moltíssim. Un senyor que sap a l'Hospital Vell, que això no es pot creir de crònic. Això s'ha de tirar tot, perquè això és un verbedero tot de microbions. I el doctora Rosa ha dit que això, el que va estar a baix, a sota, no es deixa a l'hospital, volia la disèria que n'hi ha. Així més, que a qui em correspon, donar-li un error al doctora Rosa, i que facen el favor, que ho tiren tot en terra i després que facen el que pertoque. Perquè tot això són micòbrios que estan al manite i a qui em correspon, gràcies. Bon dia. Mire, jo telefono del barri de Beneficar, de Cayetà García i doctor Fleming. Per favor, que vinguin a podar els arbres, perquè no poden moure els sinestres. A qui li corresponga, per favor, que vinguin i ho poden, però ben podat. Per favor. Gràcies. Per favor. Resulta que les seres que van al col·legi Mondúben, a tres metres del col·legi, una merda, però deixes caldoses, tots els xiquets a punt de vomitar. Els parques, igual el del Benacer, que l'altre, també tots ple de merda. Que les criatures passen i, claro, tenen asco, igual que tenim les persones major. A veure el que feu els polítics. Ah, i una altra cosa, que encara és, tieto, que encara és aus i en cor, cases, però jo que no t'amperes, claro. Tindrem el cul ben assentat, dona Gu. Bona tarda. Llamo para quejarme, sobre todo, porque en el col·legi de mi hijo, repetitivament, en la puerta, no paran de haver cacas de perros, y ja és algo repetitivo. Estamos más que hartos de la gente de ir mirando las aceras y que nadie haga nada por el tema. Ni las ordenanzas que se han puesto, ni ningún municipal ha puesto creo que ninguna multa, porque si quisieran, podrían hacer las multas que quisieran, porque es algo repetitivo. Pero que los niños tengan que entrar dentro del colegio mirándose los zapatos, creo que es algo ya de decencia y de salud, sobre todo, a quien corresponda.